Sobredosis de métrica, cada vez que entrompo la neurona da más vueltas que un trompo sin dormir Vacila como ronco, beats que me ponen, beats que rompo Anoto y anoto de maestra decir que floto es el hijo de Sandy y el que forma el alboroto El desordenado, el subestimao, el que a nadie subestima Puta, ya me veo en la cima, sin estudiar, solo leyendo y escupiendo rimas Sin vender el culo por tres noches haciendo vainas finas Por lo tuyo, por lo mío, a ver que la os inclina La balanza o las libras, aquí no es bienvenido el mala vibra Mi rima es casa de grasa, la mayoría es pura fibra Ellos son mentiras, quieren que me haga el mood, el sordo y esa es Shakira Yo no doy fotos, no sé qué tanto miran Las brujas son las que se inspiran Nosotros vamos rido o escapao Ya tú sabes que es lo que pago Es el calor loco in the house Aunque es una rata, no es el Mickey Mouse Estos beats son hechos pa' mí No es que quiera decir que sea el mejor MC Pero sí que pa' esto fue que nací Porque cada vez que gripí la energía Vi fluir y no voy a huir de mi destino Pasa el time y no se me olvida el camino Los ojos se lavan para escoltino No apunto y siempre latino Las nubes, soy el vecino No apunto y siempre latino Desde el canal Convivención y el alineante Chillo a la Chillo a la Chillo a la